Nos vamos de viaje, Marisol, bienvenida. ¿Cómo le va? Aló. Hola, chicos, ¿cómo están? Muy bien. Yo también le mando saludos a Margarita. Ah, bueno. A Mónica también, tu mamá. Podemos hacer un Skype por San Carlos o no, Marcelo. Sí, claro que sí. Un gastronómico podemos hacer con mi mamá, que le encanta cocinar. Bueno, bueno. Ahí está. Ahí está. Le tomamos la palabra. Yo lo sugiero, yo lo sugiero. Bueno, chicos, están muy elegantes. Les cuento, nos vamos a España. Casualmente, la segunda patria o la otra patria de Quino, porque era la tierra de sus padres. Él estuvo allá por última vez en 2014, pero cuando estaba bien de salud, vivía parte del año en Argentina y parte del año en España. Allá le dieron hasta el galardón príncipe de Asturias en comunicación y humanidades. Así que era sumamente reconocido. Así que casualmente nos vamos a España. Vamos. Específicamente a Granada. Ahí está Darío Bastías. Hoy, día gastronómico en este Skype. Darío, ¿cómo estás? Hola, Darío. Buenas tardes para todos. Saludos acá desde Granada, España. Abrof, abrazo. ¿Cómo estás, Darío? Gracias, Darío. Darío, como verán, ya está en la cocina del restaurante Aparicios, ahí en Granada. Les cuento, lo he estado mirando. Tiene unas calificaciones impresionantes. Y además, Darío, tienen cosas para vegetarianos, veganos, comida sin gluten. Es amplia la oferta, ¿no? Sí, estamos en un restaurante especializado en comida sin gluten. Toda nuestra carta está sin gluten. Y bueno, también tenemos para veganos, sin lactosa y varias cosas más todavía. Nos adaptamos al cliente. Es un restaurante que nos adaptamos al cliente. Y hoy, ¿nos mostrás un poquito la cocina? A ver. No, eso, digo, ya quiero ver, porque no hemos almorzado. A ver si esta opción es para nosotros. No hemos comido nada, Darío. Te vamos a encargar un demi-geri. Bueno, esta es la parte de mi cocina. Tenemos todo adaptado para celíacos, porque no puede haber contaminación cruzada. Entonces, tenemos freidoras exclusivamente para celíacos. Tenemos nuestras freidoras, nuestras planchas, nuestras hornillas, el horno. Bueno, mi zona de trabajo. Y bueno, si quiere, le muestro un poco lo que es el restaurante por dentro. Sí, dale. Y después muestranos... Sí, sí. La gastronomía. Hemos ido, la verdad, que a diferentes lugares de España, pero se dan cuenta que en cada lugar de España, el rinconcito presentan un típico, una comida diferente. Entonces, está bueno también ir conociendo qué pasa en diferentes ciudades con la gastronomía española. Quedate en el vino, por favor, Darío. Quedate en el vino. Bueno, estos son cabas, son vinos de acá. ¿Todos de España o tenés alguno de Mendoza, de Argentina? No, trajimos uno para probar, pero a mí no me gustó realmente. Y esta es una bodega, señorío de Nevada, que es de acá, de Granada. Bueno, este es un poco el salón que tenemos para los comensales. Nuestra alambra, nuestra famosa alambra que está pintada acá en el salón. Es un monumento que hicieron los marroquíes acá cuando estuvieron en Granada, porque se les dice el andaluz. Acá en Granada se les llama el andaluz también. Bueno, y esta es nuestra barra. Ah, bien, excelente. Todavía no hay, porque no hay gente. Sí, estamos afuera. Afuera tenemos la terraza, que todavía está... Estamos un buen tiempo, ya hemos empezado el otoño. Bueno, y ahí está la terraza con la gente ya. Claro. Ah, perfecto, la gente está afuera. Sí, sí. La gente aprovecha, si hay buen tiempo, aprovecha. Porque Granada es un clima como Mendoza también. En viernes hace bastante frío. Y en verano hace bastante calor. Granada es muy calia, porque sus callecitas... Tiene mucho de Mendoza, yo creo. Que tiene como esa calidad de ciudad, digamos. No es una ciudad fría, sino eso que encontrás, no sé. Cierta calidad. Sí, sí. Yo vine a Granada de Namora. Y la verdad que yo me enamoré de Granada también por el paisaje. Y también porque tenía muy parecido a Mendoza, prácticamente. Es muy parecido. Tenemos sierra, salla. La verdad que está muy bien. Y lo invito a que la visiten, porque es una ciudad muy, muy hermosa, la verdad. Bien. Darío, algo podemos preparar, ¿no? Rápido, porque el tiempo que tenemos no es mucho. Pero, ¿podemos preparar algo? Sí, lo tengo preparado, porque yo sé que el tiempo vuela. A ver. Y preparando una carrillada. Carrillada de cerdo. Pasa una parte de la carrillada. Se nos corta un poquito el audio. Decía, ¿parrillada de cerdo o escuche mal? Carrillada de cerdo. Bien. ¿Y cómo es? Esto normalmente es una cocción de 5 a 7 horas. Una carrillada estofada en la parte. Carrillada. Acá empieza. Se hace estofada. Más o menos se cocina a baja temperatura, unas 5 o 6 horas. O más, depende de la carrillada. Se ponga bien blandita. Y lo hacemos con un acompañamiento y un post-cruz de coliflor con verdura. Totalmente adaptado con el goceriano, porque el goceriano no puede comer nada que contenga cruce. Hay un gocer acá que solamente se fabrica con harina de trigo. Bueno, nosotros lo hemos desplazado con coliflor. Darío, estás muy lejos, me parece, de lo que es el micrófono del teléfono y te oímos bastante mal. A ver si lo podemos acercar. Ahí está mejor. Darío, vos sabés que se cortaba, pero nos podés contar cómo se cocina, qué ingredientes lleva, porque se cortaba y no se entendió bien. Bueno, esto es la carrillada ya hecha prácticamente, ¿no? Normalmente nos cocinamos en una olla grande con sus zanahorias, con ajos, cuerro, pimientos, grano de café, tácara de naranja y una bebida que se llama pachará. Le echamos un chorro de bebida que se llama pachará. Cocinamos a fuego lento durante 5 a 7 horas, depende de la dureza de la carrillada. Ah, muchísimo. ¿Mucho tiempo? Sí. ¿Por qué el grano de café? Se llama una carrillada. El grano de café es para que le dé un toque de sabor tostado. Mira. Bien. Y después, bien, y una vez que lo cocí... Pues, una vez que lo cocímos, ponemos nuestro cucur de coliflor, nuestra carrillada. La carrillada queda así de blandita después de tantas horas que parece manteca. Y acompañamos con su salsita, con su... Donde mismo se cocina, la trituramos, bien triturada. La pasamos por un colador o por un chino, como se le dice acá, bien fino. Bien. Y la carrillada que corte del cerdo es, ¿cómo lo conocemos acá en Argentina? Pues, la verdad no me acuerdo realmente cómo se llama allá. Creo que allá se dice careta, si no me equivoco. Es esta parte de la cabeza del cerdo. Claro. Yo no lo he comido nunca, sinceramente. Ah, carrillada. No, yo tampoco. No sé acá los chicos de... No. No, tampoco, tampoco. Qué rico eso. Y el acompañamiento es coliflor. Es coliflor con verdura. Un cuscú de coliflor y verdura se llama. Ay, se ve. A ver, el coliflor se hierve y después se saltea con otras verduras. Esta receta para Marcela Navarro que no está comiendo carne. Lo que hago con la coliflor es rayarla primero, para que quede como si fuera un cuscú. La envaso al vacío y la cocino a bajo temperatura con agua más o menos a 90 grados. Después de calzarla un poco con agua... ¿Ralzas la coliflor y la pones como en una bolsa a hervir? Exacto. La bolsa de vacío, sí, prácticamente. Ajá. Te muestro. Bien. Más o menos cómo la pones. ¿Qué valor tiene ese plato, Darío? Este plato... Ahora te... ¿Tú tenías la cavería? ¿Tú tenías la cavería? Sí, eso. La carta. Ah, la carta. Pues son unos 14 euros al cliente ya directamente. 14. El precio del plato. No sé a cómo está el cambio. ¿Ahora ya? Sí, no, no, no vamos a hablar del cambio. Por 80 más o menos. Sí, claro. Pero yo lo recomiendo, es un plato muy típico acá de Andalucía, de Granada. Este plato, con flores así, es muy típico de Granada. ¿Va con vino blanco, vino tinto? Cocina con vino tinto. Con vino tinto. Y vamos a hacer un postre ahora que se llama semifrío de turrón. Lleva la base del turrón, un poco de crema de leche o nata, como les saben llamar acá. Con una espuma de leche frita. Que es una... Se hace con leche, huevo, una ralladura de naranja, de limón y canela. Claro. ¿Y lo tenés semipreparado? Ahí lo va a montar. Me encantan los platones así. Me encantó lo del turrón. Y dijo turrón y pensé en la noche buena. Que falta poco. Pues es un plato... Falta poco, ya en cualquier momento llegamos. Con barbijo, llegamos con todo. Llegamos con todo. Acá está. Gracias. Ah, bueno, pero ese postre es para compartir. Para usted. Yo me lo como solo. Generoso. Yo me lo como solo, Marisol. Claro, no, no, eso es para... ¿En serio? Sí, sí, sí. Y a esta hora que no hemos almorzado ni te cuento. Venimos con un cafecito nomás, Mari, nosotros de la mañana. Así que mire cómo estamos a esta hora. Mirá qué paquetería. Entiendo. ¿Y ese detalle que les estás colocando, Darío? Esto es chocolate nuevo. El cuarto chocolate que han sacado, que se llama chocolate rubí. No es ni chocolate blanco ni con saborizante. No, es un chocolate nuevo que han sacado, que está muy bien. Doy opciones a que se lo prueben. Ha salido nuevo en el mercado y lo estamos integrando en nuestra carta poco a poco. Chocolate rubí, bueno, para todos... Chocolate rubí. Para todos los hombres del chocolate de Mendoza, lo que se viene, chocolate rubí. Darío, te hago una preguntita. Tengo una duda con... Sí. No, te quería saber. En el postre, lo que estamos utilizando con un poco de miel de caña. Ay, qué rico. Te quería hacer una preguntita. Viste que, bueno, en España está todo el tema de las tapas y la verdad que la gente consume muchas cervezas. Entonces, la cerveza es como que se consume mucho, como en muchos lugares de Europa. Por ejemplo, en los platos de un almuerzo, la gente, por ahí, aunque sea una carne, se pide una cerveza o es un vino. Por ejemplo, acá en Mendoza, en Argentina, estamos acostumbrados que no, que la carne va con un vinito. Sí, mira, yo te explico. Acá, lo que es Andalucía, se caracteriza mucho con las tapas. La gente pide mucho la cerveza o pide mucho de vino. Acá, más que nada, son de cerveza, no tanto de vino. Y acá, en Granada, Almería y Córdoba, si no me equivoco, son tres provincias de Andalucía que con la bebida se ponen la tapa. Estas son nuestras cervezas típicas de acá de Granada. Alhambra, nuestra Alhambra especial. La cerveza roja de Alhambra. Y cerveza 1925. Muy buena, muy rica para probar. ¿A cuánto la botellita? Esta que quiere comprar todo. No, no, para saber, para saber. Tres euros con veinte. Tres, tres euros. Tres euros con veinte, pero viene su tapa incluida. O sea que te ponemos nosotros una típica para que comas. La gente sale mucho de cerveza, cena prácticamente o almuerza prácticamente con las tapas. Hay lugares que ponen una tapa más grande. Para hacer un... Granada de tapas. Granada de tapas prácticamente. Claro. Granada está bueno para hacer un viaje gasolero, chicos. De eso que andas midiéndote con la plata. Y tenemos catorce. Entonces aprovechas una tapita. Catorce, quince euros en el plato más la cervecita. Más o menos necesitamos unos veinte euros para sentarnos ahí. ¿Y el postre cuánto? El postre, cinco euros, estás conmigo. Claro, ya me voy a veinticinco euros. Así que estás sacando cuenta aquí el equipo de producción. Veinticinco euros. Vamos tranquilos. Sí, me dicen que sí. Me levantan el pulgar. Nosotros hacemos todo totalmente casero. Se corta. Nosotros hacemos todo totalmente casero. No hacemos nada, no compramos nada de esto. Directamente lo hacemos todo. Nosotros mismos, más que nada por el tema del miedo a la contaminación cruzada con los celíacos. Llegamos mucho de ese punto. Tenemos formación de la Asociación de Celiacos de acá de Granada. Entonces hacemos todo nuestro producto son casero. Salvo la materia prima. Excelente, Darío. Es buenísimo te iba a decir cómo tienen la disposición en la cocina exclusivamente para tratar todo sin gluten y que no haya contaminación cruzada. Darío, te agradecemos enormemente por estos dos platos que nos has montado. Plato y postre. Y obviamente queremos tu saludo para Mendoza. Hay gente acá que seguro está esperando que saludes. Sí, si no me matan. Bueno, en especial saludar a mis hermanos, a mis hijos, a mis amigos, a mis mejores amigos, a toda la gente que me conoce. Y en especial a todos los mendocinos y a los argentinos que en este momento tan difícil que estamos pasando a nivel mundial. Pues brinda todo mi apoyo y juntos saldremos adelante como siempre hemos hecho los argentinos. No volvés más a Mendoza, ¿cierto? Ya tu destino está allá. Bueno, me estoy haciendo la ciudadanía española. Estoy esperando que me salga, pero sí voy de vacaciones. Pero ya mi lugar está ahora acá en Granada. Bien, bueno. Muchísimas gracias, Dani. Darío, muchísimas gracias. Si vamos, probamos algo de todo eso. Sí, no, no. Preparate que en algún momento te caemos allá los tres, ¿eh? Los tres, los seis. Ya vemos cómo hacemos. Gracias, Marisol va a juntar unos pesitos para los pasajes para todos. Para todos. Sí, unos pesitos. Unos pesitos. Voy a ver si me alcanza algún ahorrito que encuentre por ahí. En una de esas los puedo invitar. Me encantaría, chicos, la verdad. Qué lindo, qué lindo viajar. Me encantaría a mi donario y los invito. Bueno, acá está la propuesta gastronómica de hoy. Por ahí la tecnología nos juega una mala pasada, pero pudimos ver cómo montaban ahí dos platos en este lugar tan bonito de Granada. Será hasta mañana, chicos. Chau, chau, que la pase bien. Hasta mañana, Marí.